En su cuarto aniversario camina el tan mencionado y cuestionado Ministerio Público Independiente que encabeza la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Para muchos la independencia del Ministerio Público está en su ley y no en los funcionarios nombrados. Sin embargo, con el pasar de los años, las expectativas generadas en torno a la independencia del órgano persecutor judicial se han ido desvaneciendo, pues a juicio de algunos, el Ministerio Público sigue con el cordón umbilicar pegado al Poder Ejecutivo. Y recordamos la advertencia del presidente Abinaderecha en el 2022, al pie del Monumento de Santiago, de que ya nadie escapa del imperio de la ley. Siempre hemos demandado un Ministerio Público y una justicia independiente y hoy ya son un hecho. Una conquista que nadie nos podrá quitar porque quien se atreva a revertirla, estoy seguro, tendrá de frente a todo el pueblo dominicano y eso es cambio, eso es verdadero cambio. Y es que los constantes pedidos de plazo por el Ministerio Público para aportar pruebas sobre sonados casos de corrupción ha provocado muchos reenvíos para presentación de acusación formal. El Ministerio Público, como órgano de persecución penal, es un solo cuerpo único e indivisible, donde cada miembro los representa íntegramente y debe actuar coordinadamente para garantizar la unidad de acción, conforme al ordenamiento jurídico, con criterios objetivos que garantice la correcta aplicación de la ley y el derecho. Y si bien es cierto que estos casos de presunta corrupción pasan por la Procuraduría, con ninguno se ha logrado nada, lo que pone en tela de juicio tal independencia, excepto el de Odebrecht, que viene del pasado gobierno y en cuyo caso fueron condenados Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. En un segundo aspecto, el Ministerio Público. Este país marchó, no hubo un pueblo donde no se materializara una marcha solicitando, entre otras cosas, un Ministerio Público independiente. La intención del Estado Dominicano de dar independencia al Ministerio Público era que el mismo se desligara de la política e hiciera frente a la corrupción y a la impunidad, pero la propuesta hecha en campaña del 2020 no ha logrado materializarse y las principales figuras ligadas a los casos de corrupción administrativa y de otras índoles siguen su vida normal, aunque a la espera de juicio de fondo. Uno de los principales retos del Ministerio Público es racionalizar la persecución penal y dar relevancia a solicitudes no punitivas en los casos que no ameriten judicialización, tomando en cuenta el grado de afectación al bien jurídico protegido y al mismo tiempo fortalecer la persecución estratégica del crimen organizado. Ya hay ideas sueltas de que el Procurador General de la República debe ser nombrado por el Congreso Nacional o el Consejo Nacional de la Magistratura. Al parecer, se sigue buscando la enfermedad en la sábana, no en el paciente. Para Proceso, Yulisa Reyes.